Policía Local y Protección Civil de San Fulgencio han recibido tres desfibriladores portátiles y manejables que se ubicarán en los vehículos para facilitar los servicios de los agentes y voluntarios en caso de emergencia. Son desfibriladores semi-automáticos, son muy portables, son bastante pequeños, o sea que se pueden portar fácilmente, de hecho los llevamos en unas mochilas en los vehículos patrulla de la Policía Local y de Protección Civil. También se instaló uno en el Polideportivo de Marina, también teníamos instalados en la piscina municipal y en el Polideportivo municipal y al final la finalidad que queremos conseguir desde la Concejalía de Sanidad es que San Fulgencio sea un pueblo cardioprotegido, o sea que tengamos distintos dispositivos repartidos por todo el municipio. Dos equipos se han colocado en los dos coches patrulla con los que cuenta la Policía Local, completando el material con un botiquín sanitario completo y el otro en el vehículo de protección civil. Con un costo de casi 5.000 euros, esta adquisición se ha realizado ante la problemática que tiene el municipio con el tema de las ambulancias. Es una problemática que preocupa mucho al ciudadano, sobre todo al ciudadano de las urbanizaciones, que es una mayoría, pues personas mayores, y la tardanza en las ambulancias, pues al final nos hace que el ayuntamiento tengamos que reaccionar y dotar a la policía, que al final es el que llega al lugar en primer lugar, de estos medios para realizar una primera asistencia mientras que vienen los equipos sanitarios. Porque las quejas que estamos recibiendo es que están tardando sobre media hora, muchas veces se pierden en la urbanización, pues son urbanizaciones muy grandes y no saben encontrar los sitios y están tardando demasiado. ¿Qué pasa? Que en estos tipos de casos de infartos y de tal, la reacción rápida es esencial. Una situación que van a intentar solucionar. En su momento tuvimos un caso de parada cardíaca en la fiesta de San Isidro y ahí, pues la verdad, ya lo teníamos en ciertos sitios, como en prodeportivos, y en una unidad de policía teníamos efectivamente un desfibrilador. Debido a este caso que ocurrió, que gracias a Dios todo se saldó con que está bien, hoy en día está trabajando, su familia, todo el mundo contento, y claro, eso nos dio la idea y las perspectivas por parte de la Concejalía de Salud de ver si podríamos ampliar todo esto. Y que vimos que efectivamente es una cosa básica, básica de que tenía que estar sí o sí y que en realidad se ha podido hacer. Como se ha podido hacer, pues lo hemos puesto en práctica y gracias a efectivamente que hemos podido exponer de esa cantidad de dinero para subsanar toda esta historia. Los voluntarios de Protección Civil y los conserjes municipales han recibido la oportuna formación sobre la utilización de estos aparatos imprescindibles para salvar vidas, tal y como ocurrió el pasado mes de enero. Lógicamente nuestra meta es mejorar el servicio, pues tendremos reuniones con el Departamento de Sanidad para intentar que comprendan que no se puede poner una ambulancia en base a un padrón. San Fulgencio dobla su población en verano de gente que no está registrada, que no está emparonada y por lo tanto no costa. No puedes poner un servicio de ambulancia para 7.000 habitantes cuando San Fulgencio en verano puede llegar a tener hasta 20.000. Ahora, por desgracia, no es el caso con el tema del COVID, pero aquí en San Fulgencio en las subordinaciones hemos llegado a tener muchísima población estacional. Entonces, creemos que se debe de mejorar el servicio de ambulancia. La Policía Local inicia así una campaña estival, donde debido a la situación extraordinaria derivada de la pandemia de la COVID-19, reforzará la seguridad para evitar las aglomeraciones de personas, tomándose las medidas de precaución necesarias para evitar posibles rebrotes de la enfermedad. Además, se llevarán a cabo funciones de vigilancia de la seguridad vial, con controles de drogas y de alcoholemia en diversos puntos del municipio. ¡Gracias!